Pero mira, un poco de contexto, ¿quién es esta persona? Francisco Javier Hernández Gómez inició su carrera delictiva, por decirlo de alguna forma, en 2009 al lado de sus hermanos Armando, el moco apodado, y el rachid. Ese año, pues, fundó la unión de Tepito, barrio donde es originario. Bueno, pero para hablar sobre quién era este sujeto, qué zonas pudo haber controlado en determinado momento, o todavía controlada a través de la unión de Tepito. Para hablar sobre este tema, agradecemos que esté en la línea telefónica Martín Gabriel Barrón Cruz. Él es profesor investigador del INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales. Buenas tardes, profesor. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Muy buenas tardes. Gusto en saludarte bien ahí. Profesor, pues, para tener una idea, que la auditoría tenga un poco, digamos, un primer acercamiento, ¿quién era este personaje de Pancho Callagua y qué importancia tenía dentro de este grupo delictivo de la unión de Tepito? Bueno, hay que recordar que el barrio de Tepito se convirtió, digamos, se fue transformando de hacer un barrio de zapateros, después de traficar con mercancía traída de Estados Unidos, conocida como payuca, después empezar a vender productos, digamos, de piratería, y finalmente en los últimos años se convirtió en un gran mercado, tanto de armas como de drogas. Durante toda esta evolución, digamos, en distintos momentos en la historia del propio barrio de Tepito, pues van a surgir distintos grupos que intentan controlar, sobre todo el tráfico de drogas. Y ese es, digámoslo así, el gran problema de la ciudad. El barrio de Tepito, que está literalmente enclavado en pleno centro de la ciudad, pues ahí hay un enorme tráfico de drogas, que inclusive, esta ha sido la crítica al jefe de gobierno por no reconocer que hay diversos cárteles, y uno de ellos, aunque sea, como algunos señalan, un minicártel o un cártel local, a final de cuentas es el responsable del tráfico de drogas dentro de la Ciudad de México. La importancia del sujeto es que imaginemos en el Valle de México tenemos alrededor de 25 millones de habitantes. La pregunta sería, ¿cuántos habitantes del Valle de México, incluido la Ciudad de México y la zona conurbada, cuántas personas consumen drogas? Y entonces, ¿cuánto es el negocio que genera el tráfico de drogas y el control del mismo? Esa es parte de la importancia de un personaje como el que, digamos, fue privado. ¿No? Claro. Profesor, buenas tardes. Les saluda Elia Almanza. Sobre este último punto, insistir o abundar, si esto pone otra vez el dedo en la llaga en el que el gobierno pueda estar presionado para reconocer que existen cárteles de la droga en la Ciudad de México. Sí. De hecho, no solamente este evento, recordemos el evento de Tláhuac y algunos otros más. Yo he señalado un poco que simplemente hay que recordar las detenciones, no solamente en la Ciudad de México, sino en el Valle de México. Tenemos detenciones del grupo de los hermanos Beltrán Leiva. Tenemos detenciones del hijo, por ejemplo, de Ismael Zambada. Tenemos detenciones Ismael Zambada y cártel de Sinaloa. Tenemos detenciones también de Vicente Carrillo, que es el cártel de los Carrillo Fuentes o cártel de Ciudad Juárez. Y tenemos otras detenciones, ¿no?, a lo largo de la ciudad que nos indican que hay presencia de las distintas organizaciones delictivas vinculadas al tráfico de drogas en la ciudad. Por una simple y sencilla razón. El número de 25 millones de habitantes es un mercado muy lucrativo, no solamente para un grupo, sino para diversos grupos. Incluso se manejan células, digamos, provenientes de Guerrero, que están enclavadas en algunas delegaciones de la Ciudad de México. Por lo tanto, lo que dice el jefe de gobierno de que no hay cárteles, perdón, pues las evidencias, las pruebas, dicen lo contrario, ¿no? Los hechos que han sucedido no se están diciendo y no se están indicando algo contrario a lo que el jefe de gobierno está diciendo. Entonces, si no lo reconocen, pues es estar ocultándole también a la población un problema, y es un problema grave, porque esto está afectando también la tranquilidad de la ciudad. ¿Por qué razón? Porque eventos que antes eran comunes en otros estados, hoy están siendo comunes en la Ciudad de México, como es a plena luz del día que se den estos hechos, o lo que vimos en Tláhuac, de que los, digamos, las bicimotos, o las motocicletas, hicieron toda una serie de paros y de narcobloqueos, que eso no se veía en la Ciudad de México. Eso es lo que se está viendo, y entonces esto también genera alarma en la población. Pero si la autoridad no lo reconoce, entonces es un discurso contrario a la realidad que vive la ciudad. Claro. Profesor, también habría que preguntarnos si hay colusión por parte en las autoridades locales con estos grupos delictivos. Por ejemplo, a Pancho Caniagua lo liberaron, lo absorberon de homicidio en 2016. Pero después de este asesinato, ¿podemos esperar un reacomodo en las bandas criminales de la Ciudad de México? Porque el secretario de Seguridad Pública, Irán Almeida, ya lo descartó. Bueno, hay dos cosas en tu comentario. Primero, colusión. Necesariamente para que haya tráfico de drogas hay colusión. Simplemente porque el barrio de Tepito, que está a unas cuantas cuadras de la casa de gobierno de la ciudad, de la jefatura de gobierno, existe droga. ¿Cómo es que llega esa droga hasta Tepito? ¿Cómo es que llegan esas armas? La autoridad sabe que ahí se trafican, que ahí se venden armas, que ahí se vende droga, o que de ahí se distribuye. Entonces, ¿quién controla eso? O sea, ¿cómo llega la droga hasta esos puntos? Entonces, bueno, ese es un problema y eso nos hablaría de colusión. Y la otra situación. Si el jefe de la policía de la Ciudad de México dice que no va a haber reacomodos, perdón. Perdón que lo diga. Entonces, pues, es un mal policía. ¿Por qué razón? Porque lo hemos visto a lo largo y ancho del país, después del sexenio pasado, del ámbito federal, que conforme se fueron privando de la vida o fueron deteniendo a los líderes de las organizaciones delictivas, las células se fueron abriendo. Por eso se dice, en un momento determinado, que había siete grandes cárteles en el año 2000. Después de la guerra que inició, o de la lucha que inició el presidente Calderón, hay más de 89 subgrupos a finales del 2012. Después hay más de 130 subgrupos. Y hoy, algunas organizaciones dicen que hay más de 400. Entonces, esto lo que nos está hablando es que se polarizan las organizaciones y empieza una lucha interna por ver quién controla el mercado y esto genera mayor violencia. Claro. Profesor Martín Gabriel Barrón, muchísimas gracias por este análisis aquí en el canal de la Asamblea. Esperamos poder hablar con usted en las próximas semanas para tratar este tema de las organizaciones criminales en la Ciudad de México con más profundidad. No me creen. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Al contrario, muy buen análisis el del profesor Martín Gabriel Barrón. Dice, pues bueno, si el propio secretario de Seguridad Pública Capitalina, Iram Almeida, descarta un reacomodo, estamos hablando de un mal policía.